Hola comunidad Larinex Cineai, mi nombre es Abraham Ramos y estaremos desarrollando a partir de este vídeo un proyecto que buscará poder tener estas reuniones con instituciones y otras empresas que estén dentro o que estén participando en la inteligencia artificial dentro de Latinoamérica. En este caso es un placer poder recibir a Martín Arispe. Un placer Martín. Finalmente. Queríamos saber más que todo un poco qué es el Instituto de Inteligencia Computacional, que es el instituto al cual estaremos grabando y en donde nos encontramos actualmente el día de hoy. Ok. Bueno, el instituto es el Instituto de Inteligencia Computacional del UPB y pues básicamente está dirigido por el doctor Diego Collarana que actualmente cumple un doble rol en la parte de lo que es trabajar en Frankhofer, un instituto igual de investigación y como director del Instituto de Inteligencia Computacional del UPB. Entonces, aparte de estar en otras áreas o en otras instituciones, digamos, como miembro, por ejemplo, de Big Data y en otras instituciones. Ok. Bueno, de mi parte, y ahorita actualmente cumplo igual, similar a Diego, un doble rol. Trabajo como project manager en una empresa que se llama Segiri y también trabajo acá en el Instituto de Inteligencia Computacional como project manager y también como investigador, como researcher. ¿Esta empresa donde trabajas se encuentra en Bolivia? Sí, es Bolivia. Ok. Actualmente en Cochabamba. Sí, correcto. Ok, perfecto. Después tenemos un equipo bastante nutrido de miembros de distintas, no solamente áreas, sino que también distintos niveles. Está en este caso Juan Diego, Erika, Javi, Javier, Fernanda, Carlita, y mi persona, y Diego. Entonces actualmente ese grupo es el que compone ahorita el Instituto de Inteligencia Artificial. ¿Todos son investigadores? Todos son investigadores. ¿Actualmente no se encuentran estudiantes dentro del instituto? Está. Uno que ya está desarrollando ya su tesis, entonces que prácticamente ya está afuera. Está terminada la tesis y los demás ya están afuera. Ya están. Ah, perfecto. Terminado. Sí. ¿Y qué tal se encuentra el estatus de las investigaciones dentro del instituto como tal? Bueno, básicamente nosotros comenzamos con lo que es la aplicabilidad básicamente de la inteligencia artificial. Sabemos que es bastante ilimitada, que podemos trabajar básicamente con chatbots, podemos trabajar, podemos hacer también lo que es, bueno, en realidad, la inteligencia artificial abarca también lo que es reconocimiento de texto. Podemos hacer diagnósticos, diagnósticos médicos, ¿no? Eso puede ayudar mucho a lo que es la medicina. Podemos aplicar también como generación de texto, ¿no? Para generar nuevo conocimiento. Podemos utilizarlo también en dispositivos inteligentes, ¿no? Para como Alexa, Google Home, ese tipo de cosas. Entonces sabemos que es muy, muy ilimitado. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar ese tipo de inteligencia. Por ejemplo, nosotros también podemos ver que la forma en la cual se está trabajando como nosotros, como desarrolladores, está cambiando un montón porque antes nosotros teníamos que codificar todo. Ahora, a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, con GitHub Copilot, básicamente tú le das algún parámetro o alguna línea de código y ya sabe más o menos a lo que estás enfrentándote, a lo que quieres desarrollar y te sugiere todas las líneas de código, ¿no? Entonces, con una persona que sepa básicamente cómo manejar bien esa tecnología, por ejemplo, la productividad de ese desarrollador se va a incrementar un montón. Porque mucho tiempo nosotros pasamos tiempo escribiendo líneas de código, ¿no? Entonces, si puedes ahorrarte ese tiempo, por ejemplo, con GitHub Copilot, se reduce mucho el tiempo de escritura de código y por lo tanto eres mucho más productivo. Claro. Entonces, eso, igual la revolución en cuestión de lo que es básicamente los chatbots, como por ejemplo en este caso ChatGPT o BART y todo eso, ha generado un gran cambio, ¿no? Por ejemplo, Diego en este caso, en el instituto en el que trabaja, en Frank Hopper, es como que han estado desarrollando algo similar, ¿no? Ok. Pero ha tenido que tener un gran cambio, un gran giro en el sentido de que tienen que ellos mismos reinventarse, ¿no? Tienen que competir igual contra ellos, ¿no? Por más que no tengan los mismos recursos, ¿no? Claro. Pero como se puede observar, la inteligencia artificial se puede aplicar en todo, ¿no? Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, análisis de texto, análisis de sentimientos. Entonces, en este caso, nosotros como instituto manejamos lo que es el aprendizaje de la máquina, Machine Learning, ¿no? Pero dentro de todo lo que es Machine Learning hay una subdivisión que es Deep Learning. Entonces, nosotros hacemos... Y por otro lado, nosotros tenemos lo que es la representación del conocimiento, ¿no? A través de Knowledge Graphs. Entonces, nosotros trabajamos con una tecnología híbrida, ¿no? Trabajando con Knowledge Graphs, y Deep Learning. Entonces, con eso vamos a generar, por ejemplo, agentes conversacionales, pero que están basados con Knowledge Graphs, ¿no? Entonces, estos agentes conversacionales básicamente son como Alexa, como Google Home, ¿no? O los mismos Smart Smartphones en los cuales tú puedes obtener esa información a través de las preguntas que tú le haces, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, ese tipo de aplicaciones son bastante genéricas, en los cuales sí te responden, pero por ejemplo, cuando haces preguntas bastante específicas o quieres algo muy técnico, por así decirlo, no tienen una respuesta correcta o a veces ni siquiera te dan una respuesta. Entonces, nosotros también nos encargamos en hacer, en cierto modo, un software a medida. O sea, un agente conversacional a medida para un fin específico, ¿no? Que obviamente eso se puede escalar. Claro. Entonces, por ejemplo, los asistentes conversacionales cognitivos, ¿no? En los cuales tienes un usuario en el cual a través del texto del lenguaje natural, o sea, un texto en lenguaje natural, nosotros podemos hacer ese procesamiento, guardar esa información en un tipo de dato, en un Knowledge Graph, ¿no? Y a través de eso nosotros podemos crear un user interface conversacional, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnología nosotros manejamos, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan los agentes conversacionales cognitivos? Básicamente nosotros, el usuario final hace un intent, ¿no? Ese intent es procesado, es reconocida la entidad como tal, y después se interpreta. Y después le devuelve una respuesta al usuario. ¿Cómo se interpreta? Es a través del almacenamiento de esa información en un Knowledge Graph. Pero, ¿cómo obtenemos información a través de ese intent o de esas entidades? Nosotros podemos obtener información de distintas fuentes de datos, ¿no? Puede ser Google API, puede ser a través de Facebook, podemos utilizar, no sé, el API de ChatGPT, por así decirlo, ¿no? Entonces, podemos obtener información, o simplemente una base de datos también, ¿no? Entonces, esa información es nutrida hacia el Knowledge Graph, para que nosotros podamos obtener esa información y darle una respuesta al usuario, pero una respuesta específica a lo que el usuario desea, ¿no? Ok. Entonces, después trabajamos con lo que es la otra parte, que son los grafos de conocimiento, ¿no? Que básicamente es poder, es una gran red, ¿sí? De entidades con sus tipos semánticos y con propiedades y relaciones. Básicamente, nosotros podemos obtener entidades y relaciones y relacionarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Robert Downey Jr., ¿sí? Pero es multifacético, hace películas, ¿qué se llama esto? ¿Vive en una cierta ciudad? En este caso, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? ¿Qué películas? Nosotros podemos obtener, a través de la entidad Robert Downey Jr., nosotros podemos obtener información de qué películas ha hecho, ¿no? Ha estado en Avengers, ha estado, por ejemplo, en Iron Man. Claro, de todo lo que lo rodea. Exacto. Podemos ver, digamos, dónde ha nacido, con quién está casado, si se ha divorciado, ¿no? ¿En qué fecha ha nacido? No solamente datos de... O sea, podemos estar con distintos tipos de datos, pero de la misma entidad, ¿no? Entonces, nosotros interactuamos con un grafo de conocimiento cada día, ¿no? Entonces, nosotros podemos agarrar e interactuar a través de hacer preguntas. Esa misma información que nosotros le hacemos preguntas sobre, digamos, una entidad, en este caso, ese actor, nosotros podemos tener distinta información. Y lo que nos ofrece, por ejemplo, los knowledge graphs, es que podemos... Ya tenemos la información y solamente necesitamos formatearla, ¿sí? Verbalizar esa información para que sea entendible para los usuarios finales. Claro, para ser más amigable, básicamente. Para que sea más amigable. Ok. Entonces, esa etapa de verbalización, nosotros la podemos generar para que pueda el usuario final poder leer todo el contexto que conlleva un knowledge graph. Ok. O la información que nos proporciona de una entidad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en esto nosotros podemos obtener, digamos, recomendaciones, predicciones, o podemos hacer predicción de links, ¿no? A través de, por ejemplo, ok, nos va a dar cierta información. Nosotros le vamos a dar, por ejemplo, una entidad sobre una entidad y nosotros le vamos a ofrecer información sobre esa entidad, ¿no? Entonces, básicamente, en eso se basa. Entonces, ¿cómo creamos una knowledge graph? Básicamente, tenemos lo que es un triple store, que básicamente, en algunos casos se utiliza lo que es RDFs, que básicamente se maneja sujeto, predicado verbo, que es cómo entendemos nosotros. Y esa información se puede sacar de distintas datasets, ¿no? O de distintas fuentes de datos, ¿no? Como te había mencionado. Puede ser de una API, puede ser de una base de datos, puede ser de un archivo de texto, puede ser de un archivo de CSV, ¿no? Y toda esa información se almacena y después nosotros lo conectamos con el agente conversacional como tal. En un principio hemos hecho un chatbot, un agente conversacional para el UPB, específicamente, en el cual es un test vocacional. Entonces, los usuarios, en este caso los estudiantes, pueden hacer su test vocacional. Tú sabes que es bien complicado para la universidad el poder hacer un test vocacional a un montón de estudiantes que están saliendo del colegio y que necesitan entrar a la universidad, no solamente al UPB, sino a otras universidades. Pero hacer ese test vocacional es bastante complicado, demanda mucho esfuerzo y todo eso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho... No solo para la universidad, también para el mismo aspirante estudiante de la universidad, ¿no? Exacto. Entonces, se ha hecho un análisis de cuáles son las preguntas correctas, cómo debería ser el flujo de la conversación junto con el personal de admisiones para poder hacer ese test vocacional. Entonces, ahora está en la última etapa, básicamente, y ya va a salir a producción. Entonces, básicamente es que ese mismo agente conversacional que nosotros hemos hecho lo hemos conectado con Facebook Messenger. Ok. Entonces, no necesitas entrar a una plataforma, simplemente necesitas entrar a la página misma del agente conversacional y directamente hablar, ya sea desde tu computadora, desde tu celular. Y llenar el formulario. Bueno, ni siquiera es un formulario, sino es conversar con el agente conversacional. Como me comentaste, es decir, este chatbot aún no se ha lanzado. No, en este caso se va a lanzar el siguiente semestre. Y ha sido investigado. Y ha sido probado tanto por el personal de admisiones como también por estudiantes de la misma universidad en los cuales han podido validar el funcionamiento. Y también ellos nos han dado como un feedback de qué cosas les gustaría que pregunte, qué cosas no, cómo están formuladas las preguntas, si es que realmente esas preguntas son como las ideales o van orientadas a ese tipo de personas. Porque mucho tiene que ver al momento de diseñar un agente conversacional, el cómo haces la pregunta para obtener una respuesta. Si bien en este caso las preguntas que nosotros hacemos puedes escribirlas, como también te aparece selección múltiple para que tú puedas seleccionar la respuesta, es muy importante cómo haces la pregunta. Entonces nosotros hacemos desde el diseño de las preguntas, desde el diseño de las conversaciones, todo el flujo que va a seguir, los fallbacks, puedo decirlo, o en caso de fallas o te hacen preguntas que no corresponden, por ejemplo, a la conversación. Nosotros manejamos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso también ha sido probado y validado por el personal de admisiones como también por los estudiantes, ¿no? ¿Y cuáles han sido esas dificultades que has encontrado al poder, o se ha encontrado el instituto al poder llevar a cabo este proyecto? Es decir, ¿hay algún tema en específico el cual se dificultó mucho este proyecto o simplemente ustedes en base a diferentes investigaciones pudieron comenzar a recaudar toda la información para este chatbot? Hay varias. Básicamente, uno desde, por ejemplo, recabar la información en admisiones, qué información necesitan, por ejemplo, para ese test vocacional, validar también con otros test vocacionales, qué se estaba haciendo bien, qué se estaba haciendo mal, cómo están formuladas las preguntas, cómo las podríamos mejorar. Y eso solamente es en base a pruebas, probando con los usuarios, ¿no? Probando con los estudiantes, cómo les cae, si creen que funciona o no. También, digamos, en la parte de lo que es ya el desarrollo también tiene sus desafíos, por ejemplo, la tecnología, el poder conectar con Facebook Messenger, el ver cómo va a funcionar todo, el poder hacer el deployment. Entonces, hay varios pasos, o sea, igual en la parte del diseño, digamos, el mismo de la gente conversacional, ¿no? Cómo, qué flujo va a tener, qué secciones va a tener esa conversación, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos el happy path, en caso de que funcione todo bien, ¿qué pasa? Que nos pregunten otras cosas, ¿qué pasa si nosotros vamos a agarrar y vamos a hablar, por ejemplo? O las respuestas que les vamos a dar, hay a veces que solamente necesitamos darles, no sé, un link o un cierto tipo de información, ¿no? Otras veces necesitan que el usuario escriba, ¿no? En caso de cuando escribe es mucho más complicado porque tenemos que agarrar y determinar. O sea, cualquier persona puede escribir lo que se le dé a la gana. Sí, claro. Entonces, nosotros determinamos esos patrones y vemos, ok, está hablando de esto, ok, nosotros tenemos que hablar de este tema o de este tópico en específico. Entonces, es un gran esfuerzo que una sola persona es imposible, ¿no? Si no, todo el equipo ha trabajado básicamente en poder sacar este producto, ¿no? Claro, no, de verdad que es un proyecto que va a mejorar la productividad tanto del área que se encarga de poder escoger estos estudiantes que puedan aplicar o que puedan quedar seleccionados para la universidad. Y también quería saber, ¿este chatbot es específico para la UPB, correcto? Es correcto. ¿Ustedes no tienen planeado, o si está en preparación, poder lanzar este chatbot tal vez de una manera más global, como alguna especie de test que pueda permitir que un aspirante, estudiante de una universidad pueda ser aceptado en cualquier universidad a nivel internacional? No, por el momento no, ¿no? Porque igual difiere mucho en esto de tipo de test vocacional, por ejemplo, difiere mucho en la malla curricular que tenga la universidad, ¿no? Porque algunas veces hay algunas carreras que sí están, por ejemplo, en la UPB y en otras universidades no, digamos. Y si lo hacemos, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, aún más, porque tendríamos que hallar un equilibrio en las currículas de distintos países, ¿no? Entonces depende mucho también de eso, o sea, de investigar, por ejemplo, cómo es el sistema educativo universitario, tanto de Bolivia, como por ejemplo, si queremos ir, no sé, a Argentina o a Chile. Entonces depende mucho de eso para, en este caso, tendríamos que adaptar, ¿no? O sea, escalar el agente conversacional para que funcione primero en distintas universidades de Bolivia y después a nivel Latinoamérica. Exactamente, claro. No, de verdad que muy, muchas gracias por explicarme este proyecto. No sé si tendrías el instituto o diferentes proyectos de los cuales también quisieras hablar. Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Después hemos hecho una plataforma en colaboración con la Universidad de San Galen de la GESO de Suiza. Los chicos de allá han venido acá a trabajar con nosotros y nosotros también fuimos allá, en el cual el proyecto principal básicamente es poder personalizar el aprendizaje. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere con la personalización del aprendizaje? Nosotros le brindamos un agente conversacional, en este caso, como se han hecho pruebas en Europa, ellos manejan más lo que es Telegram, entonces se ha hecho una integración con Telegram, en este caso de nuestra agente conversacional. Entonces, nosotros hemos diseñado un Knowledge Graph en el cual nos permita manejar tópicos, lectures, tables y distinto tipo de información acerca de una currícula. En este caso, nuestro caso de estudio ha sido estudiantes de colegio. Ok. Entonces, lo que nosotros hacemos es brindarle información a través de hacerle preguntas a la agente conversacional acerca de un tópico en específico y para mantener su afinidad con la aplicación, nosotros utilizamos técnicas de gamificación. En este caso, darle puntuaciones por cada respuesta bien hecha. No se le da, obviamente, si es que le responde mal. Claro, tiene sentido. Le ponemos un simple meme como para que se ría. Ok. Entonces, nosotros hacemos eso, pero también está conectado a una plataforma web en la cual el educador puede agarrar y puede cargar textos acerca de sus tópicos. Entonces, no sé, si estamos hablando, por ejemplo, de historia, puede cargar tópicos acerca de, no sé, Napoleón, puede ser de la Guerra Fría, dependiendo de lo que vaya avanzando el educador. Entonces, pueden ser textos, pueden ser CSVs, pueden ser PDFs, distintos tipos de información. Entonces, nosotros en la plataforma web del lado del estudiante, lo que hacemos es, si bien está hablando con el agente conversacional a través de Telegram, lo puede redireccionar a nuestra plataforma web, en el cual puede tener acceso a todos los tópicos que tenemos. Y una vez que tiene acceso a esos tópicos, lo que puede hacer es directamente ingresar a un texto en específico, un tópico en específico, después un lecture o un texto en específico, y poderle hacer preguntas sobre ese texto. Entonces, si, por ejemplo, estamos hablando específicamente de la vida de Napoleón y tiene un texto ahí, puede ser un texto gigante, nosotros, él puede agarrar y puede hacerle preguntas de cuándo ha nacido, cuáles han sido sus batallas, cuáles han sido su vida profesional y ese tipo de cosas. Entonces, y el asistente de la plataforma web le va a ir respondiendo. Entonces, es una forma más ágil también para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Pueda sacar las cosas importantes. Claro, es facilitarle más que todo esa actividad de tener que leer todo un texto larguísimo para de repente sacar la respuesta que simplemente son dos líneas. Dos líneas, correcto. Y además, permite que el estudiante vaya a su ritmo, ¿no? Vaya aprendiendo a su ritmo. Lo mismo pasa con datos, por ejemplo, no sé, cuántas guerras ha habido, cuál ha sido la cantidad, no sé, de sobrevivientes, por así decirlo. Entonces, todo está guardado en una tabla o en un CSV. Entonces, nosotros podemos cargar esa información y hacerle preguntas sobre esa tabla y que obtenga la respuesta, ¿no? En el mismo agente conversacional que está dentro de la plataforma web. Entonces, básicamente ese ha sido el resultado. Obviamente, el resultado también ha sido una publicación del paper en una conferencia de inteligencia artificial que se ha desarrollado en Grecia, ¿no? Entonces, en este caso, Diego fue el que fue a presentar. Eso fue un demo, un demo paper en el cual podías mostrar el demo. Podías hacer un demo live en el cual puedes mostrar cómo funciona la plataforma, cómo funciona el agente conversacional en Telegram. Entonces, ese ha sido el proyecto, por ejemplo, con los muchachos de Suiza. Claro. Me comentaste que esto era para colegio, básicamente, con colegio telefónico. Nuestro caso, sí, high school, pero ha sido nuestro caso de estudio. Ok. Nuestro caso de estudio. Porque la currícula igual, entre distintos niveles o en distintos grados, varía. Entonces, para poder demostrar nuestra hipótesis, en este caso, de que podemos personalizar el aprendizaje, hemos tomado, en este caso, específicamente un curso, un tópico en específico, ¿no? Entonces, obviamente, eso, si tú cargas más información, más tópicos y todo eso, pues, automáticamente ya se escalable, ¿no? Para otros cursos también. Eso sí. ¿Este proyecto sigue en proceso de desarrollo? No, ya se ha terminado. Ya se ha terminado. Ok. Es decir, ¿ya se lanzó? Aún no. Ok. Pero sí, ya se ha terminado. Pero sí, ya se ha hecho incluso validación. Perfecto. Muchas gracias. Interesante el proyecto. Después, hemos trabajado también con las Naciones Unidas. Con el programa de las Naciones Unidas. En el cual, su preocupación o el que tienen ellos, básicamente, es acerca de las mujeres. Las oportunidades que tienen de poder encontrar un trabajo en base a su perfil profesional. Muchas mujeres, por ejemplo, no sé, son madres solteras. O, por ejemplo, han sido despedidas por el COVID. Y no han podido encontrar un trabajo. Entonces, y tal vez su background no es, o su nivel académico no es muy alto, ¿no? Su nivel académico. Exacto. Entonces, pero, por ejemplo, tiene muy buenas habilidades blandas, ¿no? Entonces, ellos se preocupan también, no solamente por las habilidades blandas, sino también por la parte académica y la parte profesional. Entonces, lo que hemos desarrollado es un agente conversacional que también se ha linkeado con Facebook, en el cual ellos pueden hacerle, responder un cuestionario, básicamente, de toda su experiencia. Tanto profesional, académica, como sus habilidades blandas. Pero esta información es parte, o este agente conversacional, es parte de todo un ecosistema. Porque esa información que esas mujeres vayan a dar va a servir para obtener, uno, un currículum, ¿no? Y armado, en los cuales ellas pueden utilizar, pero también va a servir como información para que otras plataformas de empleo puedan buscar a este tipo de personas y puedan incluso ofrecerles un trabajo, ¿no? O sea, abrirles más oportunidades de trabajo a este tipo de mujeres. Claro, lograr una integración social en cuanto, que pueda mejorar esta situación en cuanto a estas mujeres que no han podido, o que se ven desplazadas para poder obtener un trabajo, ¿no? Exacto. Es una oportunidad más, es una ventana más en la cual simplemente entrando a Facebook y conversando con el agente, van a poder generar ese tipo de oportunidades, ¿no? Es decir que este proyecto lo que hace es generarles un CD que también incluirá estas habilidades blandas de las que me has comentado. Claro, porque muchas veces, bueno, actualmente, muchas empresas se preocupan no solamente por la parte académica ni la experiencia profesional, sino también qué habilidades blandas tienen. Claro. Está tomando mayor fuerza actualmente en las empresas el validar ese tipo de habilidades también. Entonces, si nosotros le damos ese ad más en el cual pueden mostrarse, entonces, obviamente, las empresas también van a estar más interesadas. Claro. ¿Y qué tal ha sido poder llevar a cabo este proyecto con esta organización? Yo creo que es un gran avance poder trabajar con esta organización. No sé si tienes alguna experiencia en específico que te gustaría compartir. Sí, ha sido divertido porque ellos también han sido muy abiertos en decirnos lo que querían, cómo lo querían. Se han involucrado bastante también en lo que es el desarrollo también de la gente conversacional, el flujo de conversación que deberían tener. Por ejemplo, hemos tenido que diseñar todo el agente conversacional, o sea, toda la conversación de cómo iban a rellenar los datos, al menos sus datos personales, qué preguntas le íbamos a hacer acerca de su información profesional, acerca de su información académica. Igual hemos tenido que hacer una investigación, en realidad el PNUD ha sido el que ha hecho la mayor parte de la investigación de qué habilidades blandas serían las más destacadas, porque hay un montón. Distintas plataformas toman cierta cantidad de habilidades blandas, otro tipo de habilidades blandas, entonces son las que más se destacan, en las que nos hemos basado para hacer el desarrollo, digamos, de la conversación. Cómo íbamos a terminar, cuál va a ser el resultado final en cuestión del CSV, cómo lo íbamos a mostrar también para que ellos puedan ir mandándoles a su correo, que ellos puedan descargar. Entonces, esa información también ha sido llenada en el Knowledge Graph, y hemos generado un API para que puedan obtener esa información, las distintas plataformas. Entonces, ha sido un trabajo bastante duro, pero creo que también ha sido muy bueno el resultado, al final de todo. Claro, ¿esto se llevó a cabo de manera remota o también trabajaron presencialmente dentro del instituto? No, ha sido de manera remota y, bueno, básicamente ha sido coordinación tras coordinación para obtener el resultado, el resultado esperado. Entonces, básicamente, lo que primero hace es pedirte la información, información personal y tu información académica. Entonces, una vez que tienes toda la información académica, puedes llenarnos como un CSV normal, puedes llenar una o más. Entonces, digamos, por ejemplo, no sé, has estudiado en colegio, ok, qué fecha, qué año, ¿no? O sea, ¿de qué año a qué año? Después, no sé, has estudiado en la universidad, ok, ¿de qué fecha y qué año? En caso de que no, pues te dice, ok, ¿por qué no? Después, lo mismo para la información profesional, cuántas experiencias laborales has tenido, ¿no? Y después, al final, te hace un test de habilidades blandas, ¿no? ¿En qué grado, por ejemplo, no sé, eres responsable, ok, ¿en qué grado, en qué magnitud? Te explica el por qué, o sea, ¿cuál es el valor menor? ¿Cuál es el valor mayor, no? Y cuál es el rango medio, en el cual tú puedes agarrar y decir, ok, en este caso, pues, soy 5. Claro, así es. Entonces, y obviamente eso es dependiendo de cada persona. Claro, y se basa más que todo también en la sinceridad de la persona que está rellenando el CV. Correcto. Es que eso mismo, por ejemplo, le va a beneficiar a esa persona. Entonces, si, por ejemplo, lo llena por llenar, por ejemplo, pero al momento de la entrevista no es así, o sea, no funciona, entonces directamente no la van a contratar. Claro, o sea, al final eso se da a notar, ¿no? Cuando mientes en un CV. Exacto. Claro, entiendo. Te da esa oportunidad, ¿no? De poderte abrir a un trabajo. Entonces, en general, cuando haces cualquier entrevista, ya sea presencial o remonta, lo que más cuenta es la honestidad, ¿no? Claro. Entonces, cualquier empresa va a querer a una persona que sea honesta con sus propias fallas, pero también con sus virtudes, ¿no? Claro. Entonces, la idea de esto también es promover eso, en este caso, en ese sector, ¿no? En las mujeres bolivianas. Claro. Y este proyecto ha sido lanzado ya, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y han visto algún cambio o han podido reconocer esos factores comunes al momento de llenar un CV por parte de estas mujeres? En este caso, este tipo de resultados toma un poco más de tiempo porque tenemos que analizar mucha información. O sea, tenía que haber muchas mujeres que vayan llenando o vayan hablando con el agente conversacional como para que podamos agarrar y recién sacar como un dato estadístico. Decir, ok, sí está funcionando, hay bastantes mujeres, por ejemplo, con este tipo de habilidad blanda o hemos visto a muchas mujeres, por ejemplo, que solamente llegan a un grado académico y todo eso, ¿no? Con pocas mujeres que hagan esa, o sea, hablen con el agente conversacional, es un poco difícil sacar un tipo de información que sirva para una toma de decisiones o para ver si realmente está ayudando, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con el transcurso de los meses mientras hagamos el seguimiento. Entonces, ahí recién nos vamos a dar cuenta del impacto y la magnitud de la aplicación como tal. Claro, porque este proyecto fue lanzado, ¿me recuerdas cuándo es que fue lanzado? Esto fue lanzado hace unos tres meses más o menos. Ok, y ustedes esperan tener... Una buena cantidad de datos para poder realmente determinar el impacto que ha tenido la aplicación. ¿Como un año? Posiblemente, sí, correcto. No, de verdad que este proyecto casualmente se alinea con nuestros valores, ¿no? Ya que nosotros también buscamos poder llegar a esa inclusividad social en cuanto, en este caso, a las personas latinas. Hacerlo con un grupo mucho más amplio que en este caso es las mujeres que se han visto desplazadas, también es un gran proyecto. Y es interesante cómo el instituto también apoya a estas comunidades o también se esfuerza, no simplemente en proyectos dentro de la universidad, ¿no? En proyectos, por ejemplo, el chatbot que me comentaste, sino también poder llevar a cabo diferentes proyectos que mejoren en el ámbito social de manera global, ¿no? Entonces, de verdad, es un gran proyecto, nos interesa mucho, de verdad. De hecho, entonces, te va a gustar el siguiente, porque básicamente lo que hemos hecho es para una organización que se llama HILDA en Uruguay, que es básicamente, ven lo que es el cambio climático. Entonces, en este caso, era potenciar el análisis de los efectos del cambio climático a través de un Knowledge Graph y Embedded, en este caso, la tecnología que utilizamos, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este proyecto era crear un paper, ¿no? Y con una posible ampliación a poder hacer un MVP, ¿no? Pero el objetivo principal era un paper, digamos, y era basado en crear un Knowledge Graph utilizando Embeddings para poder analizar este tipo de información, ¿no? De cómo afecta el cambio climático. Entonces, bueno, en este caso ha sido lo mismo, ¿no? Poder presentar el paper en Uruguay, poder hacer la presentación acerca de lo que habíamos logrado con esto. Pero esto fue más o menos por diciembre, noviembre o diciembre del año pasado. Ok, es decir, este proyecto está, no lleva mucho tiempo, sigue en fase de desarrollo, ¿correcto? No, en este caso, el producto final era el paper, ¿no? Entonces, dependía de las directrices también de Hilda, se podía ver si es que sí va a ser un mínimo producto, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, pero el objetivo principal era el paper, que sí lo hemos publicado. Y en este caso tienen, bueno, ya como me comentaste, la palabra final la tiene Hilda, ¿correcto? Claro. Pero no les han dado actualizaciones de si podrían presentar un proyecto como tal, un producto como tal. No, porque, digamos, en base a todo lo que tiene que hacer Hilda era presentar el paper, ¿no? O sea, como resultado final era el paper. Ok. Exacto. Ok, entiendo. Entonces, pero si nosotros quisiéramos, podríamos ampliar, ¿no? Nosotros hacer el proyecto como tal. Claro, ya sería algo por fuera. Exacto. Y con financiamiento propio. Correcto. Ok, no, interesante. ¿Hay algún otro proyecto del que me quisieras hablar? Sí, el último es, hemos ganado un concurso de Google, en el cual hemos presentado una propuesta para poder, o sea, el objetivo de ese concurso de Google era poder diseminar conocimiento de inteligencia artificial, ¿no? Ok. A personas. Entonces, en este caso, a bolivianos ingenieros, ¿no? O sea, a personas ya sea de pregrado, de que ya hayan salido, pero que los bolivianos como tal puedan adoptar la tecnología, o sea, adoptar inteligencia artificial como tal, ¿no? Ok. Entonces, a través de cursos, talleres y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros hemos ganado ese concurso y, pues, hemos podido hacer la que es los talleres y todo eso, ¿no? Y ha sido, estos talleres, estos cursos han sido exclusivamente con personas dentro de la universidad o personas en general interesadas. No, 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 personas en general interesadas, sí. No necesariamente de la universidad, ¿no? Cualquier persona que esté interesada en conocer más acerca de inteligencia artificial, que desea aprender la tecnología como tal y pueda adoptarla, entonces es bienvenida. Entonces, con ese objetivo se realizaron los talleres, ¿no? Claro, ¿y con qué se encontraron cuando hicieron esta, cuando llegaron a cabo estos cursos? ¿Notaron que hay una gran comunidad dentro de la inteligencia artificial por parte de los bolivianos? ¿O tal vez encontraron algunos tópicos donde no son tan conocidos dentro del país? Ambos. Sí hay personas que están súper interesadas, pero que no tienen mucho conocimiento o no sabían. O sea, generalmente inteligencia artificial es como que es algo desconocido, algo mágico que funciona y ya está. Pero el cómo, no. Claro. Entonces, cuando ya se les va explicando el cómo, entonces es como que les da muchas más ganas de aprender. Claro. No decir, ok, o sea, no es nada loco, no es nada mágico. Tiene su complejidad, pero también a la vez es interesante. Entonces, esa era la idea básicamente y pues nosotros hemos apuntado justamente a eso, a despertar ese interés, a intentar de que ese tipo de gente que ya estaba interesada, pues interese mucho más, ¿no? Mucho más. No importa si son de otras áreas que no sean del área de tecnología o que no sean, por ejemplo, desarrolladores de software, ¿no? Si pueden adoptar y pueden hacer uso o pueden ayudar en algo, pues son bienvenidas. Ok. ¿Y en cuanto a edades? Personas de todas las edades estaban interesadas. Sí, sí. Había, por ejemplo, chicos que estaban saliendo del colegio, chicos que están en pregrado, otras que ya profesionales y todo eso, pues hay de todo, ¿no? Y gracias a estos proyectos ustedes entregaban una certificación, ¿correcto? Bueno, básicamente nosotros, claro, les damos un certificado de que han pasado de los talleres, ¿no? Sí, de lo que están en los talleres. Ok. Y según lo que has, o sea, según la data que han recopilado en cuanto a estos cursos, ¿crees que el estatus de inteligencia artificial dentro de Bolivia ha mejorado en cuanto a los últimos años? No sé cuál sería tu experiencia. Te lo pregunto porque, por ejemplo, vimos un artículo que fue en el que Diego, que por si no lo sabían, Diego es el director del Instituto de Inteligencia Computacional dentro de la universidad, donde él especificaba hace algunos años que la inteligencia artificial no había avanzado en cuanto a, de manera general, dentro de Bolivia, dentro del territorio nacional. ¿Has visto o has notado algún cambio, tal vez con este proyecto, tal vez con alguna otra experiencia previa, de si ha avanzado este estatus de inteligencia artificial dentro del territorio nacional? No ha avanzado demasiado porque se notan, por ejemplo, en empresas, por ejemplo, que aplican inteligencia artificial o que hacen investigaciones sobre eso, ¿no? Entonces, uno es eso, otro también es la falta de conocimiento, la falta de personas que, por ejemplo, hagan justamente lo que hacemos, diseminar el conocimiento como tal. Entonces, las personas por sí mismas, en algunos casos, no se preocupan por agarrar y ellos mismos aprender, es ser autodidactas, ¿no? Entonces, necesitan a alguien que los motive, entonces, y tampoco hay mucho apoyo tampoco en el sentido económico, digamos, ¿no? Entonces, porque al hacer este tipo de proyectos también cuesta, digamos, por ejemplo, si queremos entrenar modelos un poco más grandes y todo eso, se necesita más infraestructura y esa infraestructura cuesta más, ¿no? Entonces, también es mucho más complicado, digamos, entonces, por ejemplo, en países como en Europa, digamos, en Alemania, en Italia o en Suiza y todo eso, tienen esos recursos como para poder, ese tipo de entrenamientos. Entonces, pero la capacidad, por ejemplo, las personas, digamos, que realmente saben, o sea, acá en Bolivia, son muy valoradas. O sea, tenemos, por así decir, la mano de obra, ¿no? Tenemos a las personas que pueden ser capaces de poder desarrollar cualquier aplicación o cualquier tecnología en inteligencia artificial, ¿no? Pero los recursos también fallan un montón. Claro, y en cuanto a apoyo gubernamental, proyectos en cuanto a, del Estado para poder aumentar esta, esta, como estos proyectos, para dar a conocer, no solo la inteligencia artificial, sino cualquier otra área de las ciencias computacionales, no sé si sabrás de algún proyecto o si sabrás si el Estado lleva a cabo diferentes proyectos para poder lograr este objetivo. Actualmente no conozco. Puede que haya, pero actualmente yo no conozco. Los que más se encargan, ahí tiene una entidad del mismo gobierno, que es la GETIC, que se encarga justamente de la parte tecnológica, ¿no? Pero realmente no conozco si tienen algún proyecto orientado, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Pero sí he visto, por ejemplo, porque algunos amigos han trabajado ahí, que sí están trabajando en el sentido de mejorar tal vez la infraestructura o las formas en las cuales se puede aplicar tecnología, ¿no? En cuanto a ti, ¿has tenido alguna otra experiencia dentro de estas áreas, apartando los proyectos, más que todo en temas laborales, fuera de Bolivia? Sí, bueno, he estado como un mes como interno en Frankhofer, en el Instituto donde trabajaría. Aparte de eso, pues la experiencia, digamos, del proyecto como tal en Suiza. Claro. ¿Y qué te ha motivado a seguir dentro del territorio boliviano? Ya que es un área donde te desenvuelves bastante bien, ¿no? Es un área donde tienes experiencia. ¿Qué es lo que te impulsa a quedarte dentro del territorio boliviano y no encontrar otras oportunidades fuera de Bolivia? Básicamente mejorar y mejorar la capacidad que tiene Bolivia como tal. Si yo puedo dar mi granito de arena, aportar con el conocimiento que tenga, digamos, y que más personas puedan tener ese mismo conocimiento o aún mejor, digamos, creo que eso es una buena motivación, al menos para mí, de quedarme aún acá, digamos, ¿no? Aparte de, obviamente, mi familia y todo eso, ¿no? Oye, de verdad estoy muy feliz por esta reunión, por este episodio que hemos tenido hoy. Un placer una vez más, Martín. Igualmente. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Estaremos llevando a cabo diferentes reuniones con otras organizaciones que también puedan permitirnos conocer cuáles han sido sus proyectos, ¿no? Y poder darles a conocer dentro de nuestra comunidad. Entonces, una vez más, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y es un placer, Martín. Igual. ¡Gracias!